Ganar muy bien, ganar así pues lleno de mucha confianza. Bueno Tony, ¿qué ha cambiado en la selección de lo que vimos en este partido en el Caribe en comparación a lo que se viene haciendo? Yo pienso que no me gusta comparar ni nada, pero sí pienso que de repente la intensidad del trabajo, todo ese tema, la responsabilidad y lo que le hemos propuesto como selección a los mejores. No ha sido que haya un derecho de cambio, pero no es que de repente estábamos mal, pero el resultado que nos tuvimos de repente se nota como que hay un cambio. Pero la selección siempre ha trabajado de la misma forma, con mucha responsabilidad, nosotros como jugadores hemos tratado de sacar esto adelante. Tony, ¿a ganar mañana? Porque ya se conoce el rival del grupo F, San Cristóbal y Nieves. Sí, sí, no hay otro camino, ganar, no estamos pensando ni en apartar, simplemente en ganar. Bueno, el apoyo de la afición es discutible, será importante mañana en este programa. Pienso que la gente va a llegar, esa es la mentalidad que traemos todos, espero que así sea y que sea una noche buena para todos. Ahí está, creo que dale bien.